La entrega de armamento en camino El gas está muy cerca Pero no tengo balas Esto es un franco, son dos francos, no me conviene No me conviene Las cajitas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desaproximándose. zona segura re dannyada. UAB, UAB enemigo activo. UAB avanzado enemigo arriba. Con cuidado. El gas se está aproximando. El gas se está aproximando.